La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Te paso oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Te paso oliendo el perfume de mi ropa Me puse la Gucci con un show de Nike Puse cadena y estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Usted es donde estoy, tú solo Yo en quien soy Siempre con mi hermano Rolly Stone Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Esta vida viene y va La vida viene y va Y yo me vengo ahora Encima es tuyo, pero papi tú controla No vayas a hacer... Cóbrale, lo que te debe baby cóbrale No te merece, no supo que eres Todo este tiempo te vendía siempre en el buque No te manda pa' casa, si de él está cansada No hay que pruébete la melaza Pa' hacerle usa Pa' hacerle usa Pa' cojones Hey, qué raro que no haya mal Hey, un par de fili es quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita All I want is money, money to the die Honest, oh honest, and throw it to the sky Quiero hacer dinero, no quiero parar Que se joda el mundo entero, yo lo voy a lograr Quiero hacer mi money, oh, 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 no Quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Que hoy estoy borracho de amor Déjame la botella completa Yo quiero la botella completa Que hoy estoy borracho de amor Suena el tambor Nadie mano a la pared Guayame, tú sabes cómo es Suena el tambor Dos, 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 dos chas de whisky Dos tequila Se pone trepida Me desafía Agarra el juguete Y te arrebataste Pasaron las horas Y tú como que te olvidaste Que fuiste tú misma Que me lo enseñaste Y ahora no quieres que yo prenda el bate Estoy perdido en este mundo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Ya te conocí a las cuatro A las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo Yo sigo bebiendo Y ya tú me conoces Ahora estamos en otro nivel Tú te quitas tú y yo te lo voy a poner Hey, par de gente te quieren meter Pero a ti yo te doy cinco estrellas Más como un hotel Si, subimos de level Sin bregar con nieve Bicho, tú tienes una máscara Tú eres la que me daña Te escondes en tu máscara Me pegaste en la... Y yo no la llamo Ella es la que me llama Los dos fugitivos Mis ganas, tus ganas Un amor prohibido Que no se nos pasa Volvamos mañana Encontrémonos en casa Mija, mija, mija Nadie tiene que... Me gusta mala, bien, mala, bien, mala De esas que le dicen El grito le resbala Carga gatillera pa' mí Que ya hasta jala Rompen el adicto Rompen el adicto Mala, maluca Loca que le jale la peluca A fuerza Si te preguntas Si me has dejado de gustar Sabes la respuesta Y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido Te quiero conmigo Sabes que es mejor en B-weekend No podemos ser solo amigos Terminamos de vestido ¿Dónde estás pa' esos muchachas? Te veo más bonita, borracha Estoy llorando Yo te conocí bailando Suelta lo que ¿Dónde estás pa' esos muchachas? Te veo más bonita, borracha El titi se compra un caenol Lo corte por todos, todos lados El titi se compra un caenol Lo corte por todos, todos lados El titi tiene agua Paso goche, diamante y marfil Paso goche, diamante y marfil Que yo lo empeño todo Con todo y todo lo empeño Pa' ponte esa cara Y esa cara tuya es bella cona Se nota que si no te dan visto encojones Y yo puesto pa' dejarte gracia como dona Es que finitan bien sucia No contaban con su astucia Dile al jebo tuyo que hay más palos que en Rusia Reparto corto y cualquier reloj Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas Esa mala mala que la pone bien loquita Y no Soy un calafnico ruso Amaja tu puta y yo solo la uso Nadando en su tato ya me siento un muso Los problemas vienen yo nunca me excuso Mejor que tú el cerebro uso Aunque tantas perdón me tienes difuso A mí nadie me quita fue Dios quien me puso Ocho que supere millones no creo que exista ¿Dónde están los sapos pa' no? Una noche más es lo único que pido No sé que me hiciste que me dio contigo Y la busco y la escribo y nunca la consigo Se te olvido que hasta aún te amanecimos Una noche más Y el corazón se acelera Estoy dispuesta a entregarlo todo Haz conmigo lo que quieras Tú pon el ritmo y yo me acomodo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Cómo me gusta disfrutar tu amor! Mis orejas te quitan las tres Puta se que me dio la igual Ponía yo fumando pura Los ángeles, freedom, my bros Culos y pack, calen de plos Drifo en las puertas, bajo cerro Los vendí millones, chumas mi copo Vendimos solo el maniclo Yo sé que convertirse no es fácil Enemigo ataca, me busqué el alguacil Pero me dijo, ven con tu cruz Y conocí la luz Yo sé que Julio tuvo su proceso, su desierto Sé que no es fácil, ya no cobraron Pa' que te casaste mi loca, pa' que te casaste Pa' que te casate, 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 pa' que te casate. Si será que se lo haga rudo, ni se me hagan y la saludo, si quiere olvidarme la yudo y cuando me preguntan para ella siempre es mejor el que nada ha pasado, solo tú sabes lo bien que la pasamo'. Somos las sámenes sospechas. Narabinar, 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 como digo el general. Juego, fuego, llamen a los bomberos. Soy party en llamas en la cama, ardiendo. Uno anda diciendo que te estoy persiguiendo. Otro murmurando que te estoy. Tienen que dejar de compararse con nosotros. Tienen que sentarse a escuchar como yo la monto. Todavía ninguno tiene el nivel. Pa' compararse, manito, ustedes tan locos. Oh, plomo pa' tu el que es enemigo. Oh, plomo, plomo, chiqui, chiqui, plomo. Gracias a Dios por la glow. Gracias a Dios por el swag. Gracias a Dios soy el boss. Los cosos al pillo boss. Los tics al pillo boss. Volví a invertir. Compró otro Haley. I got a thousand beats. I for you let.